Después de posar muy sensual en una revista para caballeros, Anaí nos dice si es verdad que ya recibió una millonaria oferta para mostrar absolutamente todos sus encantos en otra revista similar, que habla de más de un millón de pesos por entregarlo todo. No, para nada. Nunca voy a apostar en ninguna revista que me pague porque no vendo absolutamente nada que tenga que ver con mi físico. Respeto mucho a todo el mundo que lo hace, mi bandera es la tolerancia, pero yo no lo hago. La Oji Verde sigue cosechando éxitos con su nuevo disco, pues el 25 de marzo se presentará en concerto en un importante teatro de la Ciudad de México, donde podría reencontrarse con los ex-RBB y otros artistas. Yo siempre lo dije que nos faltó una gran despedida en México, ahora me toca a mí darles gracias en este concierto y estoy planeando a lo mejor hacer unos retos o algo, todavía no se confíen porque me gustaría pensar, pues a lo mejor en la gente con la que yo trabajé en este disco, como Kinky, como Gloria. La Oji Verde, La Oji Verde, La Oji Verde, La Oji Verde. Ya no nace la idea.